La temperatura, Marisol Vonega. Estoy tentada, estoy tentada. Mucho calor nos dice, Rodri. Sí, sacame de acá, llévame. Ya hay viajero. Llevame o que nos lleve él, Rodrigo Corradini, que ahí lo vemos, mendocino, que está en España. ¿Cómo andás, Rodri? Todo bien, chicos. Gracias, gracias por esta oportunidad de salir en la tele, más en Canal 7, que nos dan la oportunidad los mendocinos, que estamos lejos del país, de la provincia, que por un problema u otro nos hacen sentir presentes con la familia y con los conocidos. Te saludamos, te agradecemos. Te digo que estás en España, que fuiste en diciembre del 2019, pero acá teníamos debates internos sobre tu historia, sobre cómo se dio. Claro, ¿cómo fue? Contanos, ¿cómo fue que terminaste viviendo ahí en España? ¿En qué lugar estás? Bueno, estoy viviendo aquí en Tres Cantos. Tres Cantos. Tres Cantos es una provincia, o sea, una ciudad nueva que tiene solamente 25 años de historia. Para lo que es España, es la ciudad más nueva que hay aquí en el país. Y bueno, la verdad que es impresionante. Me enamoró del primer momento que lo pisé, en el 2015. Y en el 2019 me casé, me he casado con, bueno, obviamente, con mi esposa, no me voy a casar con otro, pero nos casamos y la luna de miel iba a ser aquí en España. Y bueno, como yo ya venía viajando durante cuatro años, llegué aquí a España y le dije a mi esposa, le digo, me quedo. Me quedo, me quedo a buscar suerte. ¿Te parece? Porque tenemos una hija en común. Bueno, me dices, bueno, listo, me quedo, me quedé y bueno. Pará, ¿y ella y tu nena? Son la pandemia. Ellas se volvieron, se volvieron porque allá nosotros, ella es pastelera profesional y la verdad que le va bien con eso. Pero pará, Rodrigo, te casaste y en la luna de miel le dijiste, me quedo acá, volvete vos. Sí, sí, fue así. Acá tengo un camarógrafo que te aplaude, Rodrigo. Es una decisión tremenda la que tomaste, porque aparte recién empezaba la vida de casado y sos muy chiquito. ¿Cuántos años tenés? 27. Claro, 27. Y recién empezabas, pero dijiste, bueno, a ver si puedo hacer un poco de diferencia económica acá. Claro, exacto, sí, a ver. Bueno, uno siempre busca la oportunidad de salirse del matrimonio. No, mentira, no, no. Uno busca la oportunidad de hacer bien las cosas, de un futuro para la nena, porque acá la verdad que funciona todo perfecto y eso es lo que a mí me llama la atención, que todo funciona bien. Y más aquí en Tres Cantos. Entonces, tenés ayudas para los niños, tenés ayudas para los mayores, tenés ayudas para mí, tenés ayudas para los que tienen 40 y la verdad que el ayuntamiento es impresionante como ayuda. Y conseguiste, conseguiste trabajo. Sí, 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 estoy trabajando. Después de la pandemia, bueno, pude conseguir trabajo. Sí, estoy trabajando. Ahora también sueño ser futbolista. Así que voy a estar en un club aquí en España que lo preside un argentino, se llama Club Proas y lo preside Alejandro Zaguera, que bueno, seguro me está viendo, es argentino y es presidente. Les mando un saludo y bueno, empezamos en agosto. Pero con todo esto de la pandemia, la verdad que estamos un poco desorientados. Me encanta porque todo en tu historia es inusual y genial. Soñás con ser futbolista, pero ya tenés 27 años, ya no es tan fácil perseguir ese sueño. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, pero la edad, yo pienso que la edad es psicológica. Bueno, si uno dice, y mirá, me gustaría ser, por ejemplo, abogado y tengo 38 años, ¿y cuál es el problema? Es verdad, es verdad, sí. Si estudias, te recibí, te recibí de abogado y lo sé. En futbolista, obvio. A ver, bueno, con una edad, obviamente que no rinde lo que corresponde, pero si estás al 100%, podés jugar tranquilamente hasta, pero muchísimo. Y yo siempre tengo jugadores muy en mente. Por ejemplo, acá en Tres Cantos está Jaime Mata, que es un jugador que también se hizo famoso grande. Tenés un colombiano, Carlos Baca, que juega en Sevilla, debutó en primera a los 27 años. Tenés Cacao, que juega en Sturgar, de Alemania, que ya se retiró, pero debutó con 28 años. Alemán. Ahí tenés, Imacio. Exacto. No, no, tal cual, sí. Investigó, pero para responderte ni que hubiera sabido que le ibas a consultar eso. No, broso. Y aparte me encanta que diga, quiere cumplir mi sueño y no me importa si tengo 27 o 47. Claramente, él lo tiene... Un genio, un genio, Rodrigo. Yo soy una persona que, por ejemplo, yo me pongo objetivo. Yo considero que una persona, si no vive con un objetivo el día a día, es muy complicado cuál es el sentido de su vida. Yo, por ejemplo, yo me levanto todos los días sabiendo que tengo que ir a entrenar y sabiendo que tengo que ir a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo ya ese objetivo, ¿quién me para? ¿Quién me va a parar? Y encima soltero para ahora. Y hoy encima... No, ¿cómo soltero? Julián, te pido, por favor, que lo está mirando la familia. Te lo pido, Rodrigo. Lo está mirando la familia, te lo pido. Julián, yo corto acá la transmisión y tengo que volver a llamar. Tenés razón. Mi amor. Tenés que poner con algún envío internacional. ¿Nos has vuelto un poquito la cámara y nos mostrás el lugar, por favor? Obviamente. Sí, obviamente. A ver. Dale, vamos a conocer Tres Cantos. Esta es la parte, o sea, principal. Una de las venidas principales de aquí de Tres Cantos. Bueno, acá obviamente está separado todo por el tema de la pandemia. Por aquí se sube, a la derecha se sube. Yo por donde estoy, estoy bajando, obviamente. Está todo bien sectarizado por un tema de protocolo de pandemia. Yo por aquí estoy mano derecha y bueno, la gente sube. Todos con barbijo, como corresponde. Yo como buen argentino estoy haciendo la nota, entonces puedo decir, no, señor, escúcheme, me están haciendo una nota en el canal 7. Bien. Claramente estoy bien en eso. Respetemos todo lo que se pueda. Respetemos, sí. No violemos las normas, por favor. Bueno, dos carriles, entonces. A la izquierda vemos los que van en sentido contrario a vos y por el carril derecho vas vos y hay personas delante de tuyo también. Bien. Seguinos contando del lugar. Bueno, aquí Tres Cantos, como le decía, tiene 25 años de historia. O sea, en 1991 se independizó de Colmenar Viejo, que Colmenar Viejo, bueno, es un estado, una ciudad muy importante y muy longeva. Y bueno, Tres Cantos en 1991 se independizó y empezó todo. O sea, esto era puro campo, no había nada. ¿Y qué hay ahí que vos digas? Bueno, a ver, los museos son impresionantes. ¿Qué, hay algo? Acá, esta zona de Tres Cantos es imprescindible decir no conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque es toda zona industrial. Acá están las industrias más grandes de España. Está Nivea, está el Laboratorio Norman, está Carl 6. ¿Conseguís o conseguís? Claro, o sea, Tenedanone. Entonces, y la vida es muy tranquila, o sea, es tranquila. Ustedes lo que están viendo, las calles, las veredas, todo, están todos así, vacíos. Pero por la pandemia también. No, 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 no. Acá, Tres Cantos, de por sí, es una población muy de 46.000 habitantes. Claro. Y aparte, que, bueno, estamos en vacaciones. España lo que tiene, más en los pueblos como estos, lo que tiene es que los pueblos desaparecen. O sea, si no había gente antes, cuando hay vacaciones, menos. Porque acá viajan. O sea, acá uno puede viajar tranquilamente. Las oportunidades están. Eso es lo que tiene de diferente. O sea, y aparte, donde está ubicado Tres Cantos, es en el medio de Madrid. Sí, o sea, en el medio de España. Vos te querés ir al País Bajo, tenés cuatro horas, cinco horas. Claro, estás como de corazón que agarrás para donde querés. Exactamente, exactamente. Y decime, es un pueblo Tres Cantos, modesto, sencillo, o es de shopping, de grandes infraestructuras. Uy, bajá ahí, bajá ahí. ¿Qué hay ahí abajo? Vamos por acanto. ¿Podés bajar por ahí? Vamos. Me gusta esa escalera. Perdón, Mari, le preguntabas algo. Son patios internos que tienen los pisos, por ejemplo. ¿Ven? Ahí están los pisos. Acá los departamentos, bueno, le dicen pisos. Entonces, es todo esto, ¿ven? Y son patios internos. Patios internos. Mira. Es todo así, ¿ven? Bueno, te preguntaba, Rodri, te preguntaba si Tres Cantos tiene shopping, tiene museos, o no. Es un pueblo muy modesto. Y, a ver, es muy modesto, pero no tiene, tiene un solo centro comercial, que es muy grande, es muy parecido al centro comercial de Mendoza, o sea, al shopping. Ya me acostumbré a decir centro comercial, pero para mí es un shopping. Y tiene, bueno, tiene un castillo, Tres Cantos, que no está alejado, pero bueno, ahora que estoy caminando, la verdad que me queda lejos, pero tiene un castillo, que esa fue de la época de la Guerra Medieval, obvio. Es muy viejo. Y ahí la gente lo usa para casamientos. Ahí se casa la gente, directamente. Lo usan solamente para... Exactamente. Y lo que sí me llama la atención, que eso es impresionante, es que hay más de 15 cadenas de supermercados. O sea, tenés supermercados por todos lados. No tenés centros comerciales, porque tenés supermercados... Pero tenés muchos supermercados. Rodri, creo que tenemos que ir cerrando, me encanta. Dame la última, por lo menos, o no sé. ¿Cómo terminaste ahí? Porque vos te vas de Luna de Miel a España, pero, ¿qué, elegiste justo Tres Cantos, o te fuiste moviendo? ¿Cómo llegás ahí? No, a ver, acá llego a Tres Cantos por intermedio, porque tengo a mi mamá y a mi papá, aquí. Entonces, por ahí viene la mano. Ahí está el secreto. ¿Qué casó que te quedaste con tu mamá y tu papá? Lo hiciste muy bien. Claro, soy el bebé. Soy el bebé, soy el mimado. Estoy aquí con ellos. La verdad que, bueno, me han dado una ayuda tremenda, porque la pandemia, bueno, ustedes saben, y son muy fuertes acá en España, y más en Tres Cantos, mi mamá tiene amigas, y las hemos vivido en carne propia. O sea, las amigas de mi mamá han tenido casos, y han habido fallecidos, conocidos, y entonces, bueno, uno lo toma, toma la pandemia, lo respeta mucho, porque lo ha vivido en carne propia. Así que yo, ojalá que la gente tome conciencia, y sepa que esto es serio, es serio, no es joda. Y si está todo cerrado, es por algo. Son personas profesionales que vienen y te dicen, vamos a cerrar porque hay un peligro sanitario. O sea, no es que se le ha ocurrido a alguien, y decir, vamos a cerrar todo. No, hermano, hay un problema sanitario. Rodri, nos queda poco tiempo, coincidimos absolutamente con lo que estás diciendo. No estamos bajando ahí un cambio, cuando habló de la experiencia que les ha traído a todo tu círculo el tema del COVID-19. ¿Cómo se llama tu esposa? Eunice. Eunice. Eunice, y mi hija Alma. Eunice, creo que habrá contemplado Eunice este changüí de tres o cuatro meses, no habrás podido juntar, así que tenés que sumar. Sí, la idea era que se viniera en diciembre, pero la verdad que, bueno, no salieron las cosas. Pero no te rías, Rodri. Bueno, parece un poco que lo pasara bien el tipo solo, pero bueno, seis meses más. Claro, seis meses más. Entonces, bueno, ahora, como empecé a trabajar hace un mes, le dije, en diciembre no, dale seis meses más. Está bien. Entonces, bueno, ahora tiene que esperar un año más. Así que, no, estamos tratando de hacer lo más rápido posible que se ve. Qué linda historia, la verdad, qué linda historia. Rodri, aprovechá y mandale, mandale un beso a Eunice, a Alma. Bueno, la verdad que, primero que nada, le quiero agradecer a ustedes por darme este espacio, para que dentro de todo la gente conozca dónde estoy. Y un saludo a vos, Gordi. Te amo mucho. A Michini, a mi familia, a la familia Lorca, a la familia Corradini, que es la mía, a mi familia Prados. Y, bueno, a los amigos, qué decir, a los chicos del Ortiz, que siempre hablo, a los Cuyi. Y si empiezo a nombrar, la verdad que me falta, me falta y me falta tiempo. Pero, bueno, a ustedes, más que nada, les quiero agradecer por este tiempo que me han dado y este momento que, la verdad, es muy gratificante de mi parte. Nosotros te agradecemos, Rodri, por hacernos conocer Tres Cantos y por contarnos tu historia y por habernos divertido en este bloque desde la redacción. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias y sigan así, que la verdad que nos dan una gran ayuda a los mendocinos que estamos lejos. Buenísimo, Loco. Chau, cuídense mucho. Un genio, Rodri. Rodrigo Corradini, su singular historia desde Tres Cantos, España.